Mmm. Aquí estamos. Tu casa es preciosa. Sí, gracias. Nos quedaremos aquí un rato, ¿bien? Mi chico guapo. Bienvenido, señor Tunjai. No le esperábamos. Gracias. Subiremos. El niño está cansado. Le prepararé la habitación. ¿Cuál será? ¿La pequeña? Bien. Prepara la habitación de enfrente para Elif. Sí, señor. El señor Tahir también se quedará aquí esta noche. Ha llamado. Debería llegar pronto. ¿Papá? No lo sé. Vamos arriba. Ven. Por aquí. ¿Vamos? Adelante. No salgas de la habitación, ¿bien? Ni tú ni Berkai. Te lo explicaré más tarde. Señor Tunjai, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos? No lo entiendo. Buenas tardes. Te lo explicaré, ¿de acuerdo? ¿Gusta un poco de té, señor? Bienvenido, papá. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Olvidé algo aquí? Vine a buscarlo. ¿Y tú? ¿Vas a descansar? Oye, Elif. Berkai, querido. Espera aquí. Ahora vuelvo, ¿está bien? ¿A dónde vas? Ya regreso, lo prometo. Espera en silencio. ¿Quién es ese hombre? ¿Pudiste enterarte de algo? Oh, qué hombre, padre. No entiendo. Oh, la raíz de nuestros problemas por fin ha decidido aparecer. Celia, ¿puedes darnos un momento? No sabía que llamarías a mi hermano. No te fijes en tu hermano. Te pregunto por última vez. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? No te fijes en tu madre. ¿Quién es ese hombre? No te fijes. ¿Quién eres? ¿Quién eres?